¡Suscríbete al canal! Si queráis preguntando cualquier duda de este Assassin's Creed Valhalla o de cualquier otro videojuego y si os mola el canal, pues como no, suscribiros ahí a tope. Vámonos a ello, vamos a continuar con esta serie de guías de todos los venides que hay en el Assassin's Creed Valhalla. Este es el segundo, hoy nos toca la comarca de Cambridge Sire, que ya la tenemos por aquí, como no os voy a pasar la ubicación exacta de donde estamos ahora mismo. Como vemos, la comarca de Cambridge Sire, es esta de aquí que tenemos al sur de nuestro asentamiento de Ravestor. Yo os aconsejo que vengáis hasta esta atalaya de Pico Negro, que está justo al lado del asentamiento de Meldeburne. Y desde aquí podemos marcharnos en caballo, que está aquí al lado, hasta este menhir. Es el único menhir que hay en la comarca y es lo único que tenemos que hacer en esta comarca. Así que vamos a por ello, os dejo por aquí la ubicación. Está muy cerquilla de Walden, un poquillo al sur de Walden. Bastante sencillo encontrar según seguimos el camino. Vale, tenemos aquí este menhir. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a darnos una vueltesilla por aquí, porque parece que hay que subirse a algún lado. Vale, tenemos este árbol aquí, que es muy sospechoso de que haya que subirse. Vamos a verlo. Si es desde este árbol, vale, Eivor, no saltes, por favor. Sube por ahí. Vale, ahí lo tenemos. Ahí está. ¡Bien, family! Joder, me ha costado pillar del punto justo. Vale, un puntaco de habilidad que nos llevamos por ahí, que no está nada mal. Y me ha costado, me ha costado. Pillar justo el objetivo donde había que ponerlo. Es un poco mirando hacia la izquierda. Vosotros lo acabáis de ver, ¿vale? Tan solo hay que ir girando, 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 hasta que encontremos el punto justo. Vente por aquí. Es justo donde estoy mirando, ¿vale? Vosotros ahí lo habéis visto mientras que lo estaba haciendo. Vale, menhir completado. Nos llevamos ese puntaco de habilidad. Nos llevamos un nuevo misterio. Y por aquí lo vamos a dejar. Estas guías que son muy rápidas. Espero que os sirvan de ayuda. Dejar ahí un buen puntaco de like si es así. Y por mi parte, como siempre, es un placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao.